Ahora tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre. ¿Seguro? ¿Ahora? ¿Por qué ahora? Es que antes no existía la incertidumbre. Ahora me vendría bien hacer otro vídeo de estos de perspectivas abiertas con Carlos González. Casualidad, que lo tenemos aquí. ¿Qué tal si le preguntamos y enlazamos la conversación? Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, aquí estoy. Ya ves. Con casualidad. El otro día escuchaba la frase Ahora tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre y me generó movimiento porque pensaba ¿Ahora por qué? ¿Y antes no existía o qué pasaba? No sé, ¿tú qué opinas sobre esto? ¿Qué es la incertidumbre? ¿Cómo se vive esto? Hombre, la incertidumbre es el motor de los cambios. Eso para empezar. Si todo lo tuviésemos previsto y todo funcionase como nosotros queremos pues no habría motivaciones para el cambio. Como todo depende de las dosis. Si la incertidumbre viene como un maremoto pues se te devora. Sobre todo si no estás preparado, podríamos decir, desde el punto de vista del crecimiento personal. Entonces, ahora lo que ha ocurrido es que se ha producido como una crisis de incertidumbre generalizada sobre ciertas cosas que ya dábamos por hechos que íbamos a tener y que no es seguro que tengamos. De hecho, la palabra incertidumbre, fíjate, incertidumbre. In es no, no certidumbre. Es decir, la incertidumbre es perder la certidumbre sobre algo. ¿Qué es la certidumbre sobre algo? No es lo mismo que lo cierto. Lo cierto es un hecho objetivo. Es cierto que ahora estamos grabando esto y es por la tarde. Hay luz del sol, etc. Eso es cierto, objetivamente. En cambio, la certidumbre es una cosa que depende de las creencias. De las creencias a las que hemos otorgado nuestra fe. Por lo menos yo lo creo así. Tengo fe en esto y claro, cuando la fe se te cae porque ves que no funciona, podríamos decir, entonces entras en un plano de incertidumbre. A nivel religioso es muy sencillo, ¿no? Es una crisis religiosa, espiritual. Y a nivel de sociedad, pues el COVID-19, pues varias cosas que tus creencias te decían, yo que sé, el jubilado, que decía, oye, pues mira, me acabo de jubilar, esto ya es perfecto, ahora a descansar, el inserso, ¿no? A los hoteles y tal. Y de repente ves que aparece como un enemigo que es el COVID-19 y que puede acabar con tu júbilo de la jubilación, ¿no? Por lo tanto, tenías una certeza, tenías la creencia, que no es un hecho cierto, tenías la creencia que la jubilación la ibas a disfrutar. De eso crea una incertidumbre. Y de para los que pueden perder el empleo, ¿no? A lo mejor se han estado ganando al jefe, por decir algo, ¿no? Y ahora le da igual llevarse bien con el jefe, haber escalado la empresa y la empresa quiebra, ¿no? Es decir, la fe en cosas más o menos tangibles, pero fe y una creencia, siempre una creencia que aquello va a continuar, eso crea incertidumbres. A eso unimos las incertidumbres existenciales, que esas ya serían de otro tipo, ¿no? También sería una incertidumbre, por ejemplo, cuando una persona fracasa en la pareja, varias veces, ¿no? Pierde la fe en poder tener pareja, ¿ves? Entonces, empieza a mirar el futuro desde la incertidumbre. Desde una incertidumbre negativa, atención, que es una cosa que ahora me gustaría discutir contigo. O sea, yo pienso que hay dos tipos de incertidumbre, la positiva y la negativa. La negativa sería la que vives negativamente. No es lo que te pasa, sino cómo lo vives, ¿no? Y la positiva es un reto para crecer, ¿no? Podríamos decir. Si tú crees que ya no vas a encontrar a la mujer de tu vida por decir algo, estás haciendo de lo vivido, de tus fracasos, estás haciendo una incertidumbre negativa. En cambio, si tú dices, ¿y si yo crezco? Y a lo mejor resulta que no necesito la mujer de mi vida, sino que necesito, pues yo que sé, amarme a mí mismo, lo que sea, ¿no? Entonces, tú al subir, al experimentar un crecimiento personal, tu incertidumbre se queda abajo. Claro. Porque la incertidumbre en negativo es que sentimos que no supera algo. Si nosotros somos más grandes que el obstáculo, ya no nos supera. Pero, bueno, no te dejo hablar. Adelante, por favor. De hecho, todo esto que estás diciendo yo lo relaciono un poco con la no normalidad, ¿no? Porque la normalidad estaba formada de creencias. Estaba formada de fe, ¿no? De tener las creencias que tú dices, económicas, sociales, de pareja, de trabajo. Todo eso que nosotros creíamos estructurado y que encima iban acorde con nuestras creencias, le llamábamos normalidad. Ahora la normalidad no existe. Se ha perdido. Se ha resquebrajado. Y eso es lo que nos lleva a la incertidumbre. Porque, además, creo que la gran mayoría de personas que ahora estamos viviendo esta incertidumbre, como tú dices, se está viviendo de manera negativa. Es decir, se está viviendo como un fracaso de la vida que teníamos antes, ¿no? Y, claro, vivirlo así nos lleva a la limitación. Nos lleva a vivir desde el miedo, desde la frustración, desde la rabia. Y, como tú dices, si queremos caminar hacia el crecimiento personal, no sé si esa mirada y esas perspectivas son las que mejores nos van para poder cumplir ese objetivo, ¿no? O ese sueño de empoderarnos y de llegar a ver todo nuestro potencial. Sí, porque piensa que la certidumbre también se convierte en oportunidades para personas, ¿no? Desaprensivas o no. Yo qué sé, pues el que se pone a fabricar mascarillas que antes no había aquí, para él se ha convertido en certidumbre de ganar y de ganar durante mucho tiempo, podríamos decir. Es decir, entre una crisis hay una incertidumbre de mucha gente, pero también la certidumbre de unos cuantos que se enriquecen a costa de esa crisis, ¿no? O sea, la perspectiva es de que cada uno se encuentra. Y luego queda muy bonito decir, pues, hombre, la certidumbre tenemos que saberla positivizar, gestionar para que sea positiva, pero no todos partimos del mismo nivel. Te pongo un ejemplo. Si yo estoy en un sitio que hay guerra, ¿no? Y con mi familia están bombardeando la casa, pues, hombre, no hay mucho tiempo para el crecimiento personal, ¿no? Podríamos decir. Para mí este es un punto muy importante, porque quien vive en un estado de necesidad tan grande, casi solo le queda la posibilidad de vivir ese estado de necesidad tan grande y a ver qué pasa después de vivirlo, ¿no? Es como algo que tiene que atravesar. Entonces, los que están escuchando este vídeo probablemente no están en esa tesitura. Porque, claro, si tienen tantos problemas, no van a dedicar un tiempo a ver un vídeo de estos, ¿no? Quiere decir que las personas que contemplan este vídeo somos unos afortunados respecto a esas personas. No pasamos hambre, no tenemos la incertidumbre si tenemos casa mañana, ¿no? Por lo tanto, nuestras certidumbres se pueden gestionar y se pueden positivizar. Eso es importante. Lo primero que se tiene que dar cuenta uno es eso, decir, yo tengo una situación privilegiada. Solo si me victimizo, me olvido de mi situación privilegiada. Porque si yo me llego a plantear estas cosas, es que ya tengo una situación privilegiada. Si no, no podría llegar a plantearme todas estas cosas. Por lo tanto, ya tengo las herramientas suficientes para ejercer mi crecimiento personal y para ser yo más grande que mis problemas. Cuando tú te sientes más grande que tus problemas, la incertidumbre se positiviza, pasa de negativa a positivizarse. Solo cuando la incertidumbre crea problemas más grandes que tu tamaño es cuando tú te vienes abajo, podríamos decir. Por lo tanto, el crecimiento personal para mí es esencial y la incertidumbre es esencial también para el crecimiento personal. Porque si no quedas en tu... En lo que llaman... En este ambiente, el crecimiento personal se llama la zona de confort. Yo, como soy un rebelde, pienso que el nombre no es apropiado. Porque se hace una autoridad y nadie se la cuestiona, ¿no? Hombre, no. Yo conozco a mucha gente que presuntamente está en esa zona de confort y no están a la confortable. En absoluto. El jefe le está humillando y aguanta mecha por decir algo, ¿no? No, no se puede llamar zona de confort a eso. Es zona de seguridad. Tú aguantas las que te echan porque tú te sientes seguro allí. Entonces, tiene que haber un acto de rebeldía. Es decir, oye, pues me voy a arriesgar un poco más en mi vida, ¿no? Y voy a ir un paso al frente y voy a salir de mi zona de seguridad. Crecimiento personal es salir de tu zona de seguridad. Ahora bien, no eres tonto. Si tú tienes que salir de tu zona de seguridad y tienes que entrar a donde bombardean, por decirlo así, en sentido metafórico en este caso, entonces tú tienes que tener recursos y el crecimiento personal da esos recursos. Los vídeos como este, los libros, los talleres que hacemos, pretenden dar recursos para que la persona pueda crecer por sí misma. Ese sería nuestro objetivo. Y ahora sería interesante, Javi, que nos hablases, a lo mejor pienso yo, de qué recursos podemos tener o se te ocurren para vencer la incertidumbre negativa. Antes de ir a esos recursos, mira, o a lo mejor el primero para poner una imagen a eso que tú hablas de la zona de seguridad. Yo siempre pongo el ejemplo de abrazarse a un cactus. Tú te abrazas a un cactus y el cactus pincha. Pero como es tu cactus, pues mira, oye, es lo que conoces y te estás haciendo daño porque el cactus pincha. Pero es tu cactus. Es tu cactus. Es como una pareja venerosa. Claro, claro. Exactamente. Entonces muchas veces cuesta ese separarte porque no sabes lo que va a venir. Está la incertidumbre que tú dices. ¿No? Sí, sí, sí. Y incluso diría que en el proceso que tú dices de diferentes estados de necesidad y tal, vale, si tenemos estados de necesidad cubiertos y nos dedicamos o podemos poner atención y invertir energía en nuestro crecimiento personal, incluso dentro del crecimiento personal también hay diferentes estadios, por decirlo así. Y te pongo un ejemplo personal, ¿no? Yo en momentos de mi vida he sufrido, digamos, o he vivido ansiedad. Entonces, en el primer momento que te llega la ansiedad también hay un punto de negación y de querer controlar, ¿sabes? De decir, no, no, esto no me está pasando, no, no, esto yo no, ni la voy a mirar. Y ese es un primer paso que nos está pasando ahora también, la negación, ¿no? Mucha gente ahora no quiere ver la incertidumbre, quiere que pase rápido, quiere controlarlo todo, quiere que la solución de la vacuna o lo que sea esté ya. Entonces, todo esto hace que nos genere más ansiedad y más estrés todavía, ¿no? Y creo que eso es importante en el camino de crecer en la incertidumbre, que también tiene sus pasos y tiene sus procesos. Por lo tanto, perdona, 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 no, 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 sigue, que ahora iba a comentar. No, estaba pensando en que, claro, la certidumbre depende de nuestras creencias y cómo van variando, ¿no? Entonces, se siembran creencias que pretenden dar seguridad a nivel social, a nivel de masas, de personas, ¿no? Por ejemplo, la creencia de que una vacuna nos tiene que sacar de esta situación. No estoy tomando partido, que no se me entienda mal, estoy hablando técnicamente. La creencia, bueno, es una creencia, no es una seguridad, eso es lo primero, ¿no? Entonces, cuando uno busca la seguridad y combatir su incertidumbre mediante una creencia en la que creen muchos, por tanto, muy poderosa porque creen muchos, se puede estar perdiendo opciones. Opciones la persona y opciones los investigadores en este caso. O sea, es tal la fe en la creencia de que una vacuna nos va a sacar de este caso, es tan enorme esa fe, ¿no? Tan aplastante ese pensamiento casi único que hace que los recursos que se dedican a investigar un tratamiento pues sean insignificantes casi comparados con los de la vacuna. Y voy a poner un ejemplo. Yo he padecido la hepatitis C durante un montón de años, ¿no? No hay vacuna para la hepatitis C. Había un tratamiento que fracasó conmigo y después de 30 años casi me muero, ¿no? Bien. Sin embargo, esa misma medicina oficial que fracasó 30 años antes obtuvo mediante investigación un tratamiento, no una vacuna, un tratamiento para la hepatitis C que es tomar tres meses una pastilla al día. Y me quité de encima una enfermedad que llevaba décadas encima. Una enfermedad terrible, morir a mi madre también de la misma, ¿no? Es decir, no estaremos en el caso de la pandemia. Nuestra búsqueda de tener una certidumbre y una fe, nos vamos a la creencia mayoritaria porque al ver más gente, claro, la creencia es más fuerte y cuanta más gente cree en ella, ¿no? Ese efecto Barça, Real Madrid, es ese efecto, ¿no? Entonces, cuidado con la búsqueda de certezas porque a lo mejor nos estamos quitando posibilidades. He puesto un ejemplo social, pero seguro que esto se nos pueden ocurrir ejemplos de nuestra vida cotidiana. Claro, seguro. Vamos a la creencia que nos da seguridad porque es mayoritaria cuando puede que no sea la creencia más adecuada o puede que tarde mucho en llegar en este caso, ¿no? Es decir, ¿por qué no se dedican recursos? En vez de vacuna, sí, vacuna, en vez de entrar en esa dualidad absurda e idiota de pelearlos y dividirlos, ¿no? ¿Por qué no pensar con más perspectivas ya que estamos en esta serie, ¿no? Es decir, oye, la sanación, no puedes buscar la sanación solamente en un punto, es un error en una sola perspectiva porque esa perspectiva podría no llegar, hay vacunas que no se han conseguido, podría tardar demasiado, ¿no? Podría incluso ser negativa porque se hace mal y de piso y corriendo, no puede ser que nuestra certeza vaya solamente en la creencia de la vacuna, es un ejemplo claro, ¿por qué no se investiga y pongo un ejemplo claro como el de la hepatitis C? No hay vacuna y sin embargo la gente está salvando su vida sin necesidad de vacuna, en los medios de comunicación los pensamientos son monolíticos y en internet se crean pensamientos en sentir, a un pensamiento monolítico se le opone otro pensamiento monolítico en internet, entonces los dos pierden el sentido de sumar perspectivas y se salen del temario de estos vídeos, ¿veis? Es que el error es no saber sumar perspectivas, es que el error es decir vacuna sí o vacuna no, ¿por qué no vacuna esto y más esto, más esto, más lo otro, más lo alternativo, más lo... ¿por qué no sabemos sumar? Porque no hemos definido en la democracia como un valor educativo, la democracia en su esencia es la que nos tiene que enseñar a sumar perspectivas en vez de confrontarlas y luchar entre ellas. Pienso que esta incertidumbre que crea la pandemia es un buen momento para que se nos escuchen a las personas que estamos creando nuevas formas de pensar. En este caso, lo que yo estoy trabajando ahora en este mismo momento es la democracia como un valor educativo esencial. Entendido como democracia un valor educativo, no unas leyes políticas, sino ¿por qué no sumamos las perspectivas de todos? ¿Por qué? Eso sí que nos daría certeza. Y esto que dices ahora, un ejemplo claro que llevo días viéndolo y me resulta muy curioso porque estamos en la situación en la que estamos, necesitamos avanzar para que podamos llegar a tener una salud global todo el mundo porque esto está centrando a todo el mundo y hay gente que centra su energía y su atención en pues lo que tú dices, vacunas sí, vacunas no, también en si esto lo ha puesto un laboratorio o es de un animal, sí, estas cosas están muy bien pero los vídeos que hacemos nosotros es como vamos a centrarnos en lo que tú dices, ¿no? En nosotros mismos, en encontrar ese camino para salir hacia adelante, en sacar todo el provecho a esta incertidumbre, ¿sí? Porque si no, yo ponía el ejemplo de, imagínate, Carlos, hay un accidente entre dos coches, hay gente que está mal, que necesita ayuda, que necesita socorrerla y las personas que están alrededor, en vez de ayudar a socorrer a esas personas, empiezan a discutir quién tiene la culpa del accidente olvidándose de las personas que están ahí y que necesitan ayuda, me parece un poco igual, es como, a ver, dejaros de buscar quién es culpable o quién no, o quién le ha puesto, vamos a lo que toca, ¿no? Vamos a salvar, no a salvar, sino a ayudarnos, como tú dices, uniendo perspectivas para salir adelante, para enriquecernos, para empoderarnos, para conocernos, ¿no? Para todo esto. Pero no saben sumar perspectivas porque eso tiene que estar incluido en la educación, ese es el gran cambio democrático, no hay un parlamento para que ganen unos y pierdan otros, hay un parlamento para que ganen todos, eso se tiene que definir, el oyente habrá visto que hay belleza en las palabras que acabo de decir, eso es la parte pensante, la parte de ideas, hay que crear un nuevo mundo de ideas, y a mí me apasiona crearlo, entonces, esta democracia como valor educativo para saber, saber sumar perspectivas es el progreso de la humanidad, eso es la auténtica democracia, ¿por qué hay tantos parlamentarios? Porque no sobra ninguno, ¿cómo nos hemos dado cuenta? Porque falla nuestra educación y esas personas discutiendo, el otro día un periodista de renombre decía, parece que la situación que vivimos ahora en Madrid entre el gobierno y la comunidad, parece que vayamos todos, los de Madrid vayan en un avión y hay un accidente, los motores fallan y oyen por la radio que está discutiendo el piloto y el copiloto eso ya es la incertidumbre negativa subida al máximo, ¿no? Es decir, ¿por qué son incompetentes? Porque no saben, basta de atacar a las personas, si es que no sabemos, no sabemos comportarnos democráticamente, no sabemos sumar, solamente sabemos pelearnos para que una perspectiva gane con la otra y ya en nuestra primera entrega hablamos de los hijos de las perspectivas, sumar perspectivas a veces no es sumar literalmente una perspectiva de otra, es que tengan un hijo diferente a los padres, pero los padres han colaborado en la concepción, eso es la democracia de corazón, la democracia esencial, para mí es un tema obsesivo porque no podemos progresar enfrentando nuestras perspectivas, es que es como una frontera que hay que pasar y no sabemos sumar las perspectivas porque no está en nuestra educación, nuestros políticos no saben, o sea, los habrá más o menos incompetentes, puede que ahora se hayan juntado todos los más incompetentes, eso nos tememos, eso crea mucha incertidumbre, pero es que no saben sumar perspectivas, ni siquiera los buenos saben sumar perspectivas, por eso, esta serie de vídeos para mí es tan importante que los dotemos de contenidos, y en el caso de la incertidumbre ahora tenemos que ligar perspectivas e incertidumbre, y te paso la pelota, ¿cómo ligas perspectivas e incertidumbre, así, a mamas? Mira, te diré, te diré, porque al final hemos dicho que la incertidumbre está llena de creencias que hemos perdido la fe, y subo de octava la palabra incertidumbre y juego con incierto, pero no como algo no cierto, sino in, de interior, de nosotros, de ser humano, cierto, es decir, que hay de cierto en nosotros, o en nosotras, y me gustaría partir de diferentes máximas que el otro día me venían, y son perspectivas muy amplias, pero que nos ayudan a ir cambiando de lo incierto, de lo no cierto, a lo incierto, a lo cierto que hay dentro de nosotros, ¿no? Por ejemplo, primera máxima que a lo mejor creo que no tenemos integrada, y es que todo cambia, ¿no? Esto parece muy, muy, muy de nueva era o muy, pero es así, todo cambia, nada se mantiene estático, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas veces, incluso las células de nuestro cuerpo van cambiando, ¿no? Y no somos, no tenemos certeza sobre esto, esta creencia, es decir, la decimos muy banalmente, pero es muy importante. La segunda, que la vida es un misterio, y esto lo hablábamos también en el segundo vídeo que hicimos, ¿no? En el Guerrero Pacífico de Dan Milman dice que la vida es un misterio, no trates de resolverla, pues esto es un poco igual, ¿no? Céntrate en ti y no trates de resolver cosas que a lo mejor ahora no podemos resolver, ¿no? Y la tercera, que me parece muy importante porque lo relaciono mucho con el no sacar el provecho de la incertidumbre, es que tenemos un punto de vulnerabilidad como seres humanos, que hay una pequeñez en nosotros que seguramente, si la vemos y la reconocemos, nos abrirá unas puertas a nuestra gran magnificencia, por decirlo así, ¿no? a todo nuestro poder, a todo nuestro empoderamiento y creo que esto como punto de inicio es clave para poder gestionar esa incertidumbre porque queremos controlar. Hay una frase que me gusta mucho que es tranquilos y tranquilas, nada está bajo control, ¿no? Es como decir, suelta, porque hay cosas que no vas a poder controlar, que no van a pasar como tú quieres, ¿no? Las expectativas que tenemos y las creencias que tenemos seguramente no siempre se cumplen de la misma manera que nosotros hemos dibujado, ¿no? Y eso es importante. A partir de ahí, lo incierto, lo que hay cierto dentro de nosotros empieza por reconocer nuestro poder, reconocer nuestra capacidad, nuestras habilidades. Hay mil ejemplos, te podríamos poner el ejemplo de Joe Dispensa, ¿no? Por ejemplo, que con una lesión y con un trabajo mental consigue recuperarse de esa lesión, ¿no? O diferentes personas que les ha pasado eso, que dentro de la incertidumbre y conectando con su vulnerabilidad le han dado la vuelta como a un calcetín para poder encontrar todo su potencial y eso me parece espectacular. Bueno, me parece, tus tres puntos me parecen fantásticos ¿no? Habrá que rotularlos en el vídeo porque son, pienso que el que esté viendo esto son tres puntos a trabajar, me parece fantástico. Y cuando has hablado del misterio que somos, yo creo que el misterio que somos hay dos posibilidades. Vivirlo como algo que produce incertidumbre, si somos un misterio, o sea, mira, todos los filósofos del mundo, todos los maestros del mundo no han resuelto ese misterio, o sea, no nos engañemos, porque aquí se forman clanes de este y de otro, oye, mira, todas las religiones no han resuelto el misterio ni toda la filosofía, pongamos pie en tierra, somos un misterio el ser humano, ¿no? Y aquí estamos. Y como misterio no podemos ser fruto de la casualidad, o sea, ahí ya, para mí está claro, ¿no? Entonces, ante, si somos un misterio, pues tenemos un problema de identidad, porque como no sabemos nuestro origen, hay un problema esencial de identidad, intelectualmente no sabemos definir nuestra identidad y hacemos proyecciones en clanes, etcétera, etcétera. Entonces, claro, como tenemos esa insatisfacción de no resolver ese misterio esencial, creemos en religiones, filosofías, ideologías que pretenden decirnos que es ese misterio, pero es que si es un misterio es un misterio. Yo pienso que no debemos creer a las personas que digan que han resuelto el misterio de la vida, porque entonces la vida ya no sería una aventura y esa persona ¿qué haría aquí? Parece una lógica impecable, es decir, aquí hay un misterio y lo que más une a todas las personas del mundo, piensen lo que piensen, es que nacemos del mismo misterio. Estamos aquí, tenemos un olvido, a uno le dicen mira, has vivido otras vidas, a otro no has vivido otras vidas, ah, bueno, muy bien, ¿y en qué creo? El escéptico vive en absoluta incertidumbre, porque claro, es terrible, y el creyente vive en un exceso de incertidumbre, atención a esto, fíjate, los extremos es la trampa, una gran incertidumbre es imposible de gestionar, lo que te decía, te están bombardeando tu casa, mira, déjame aquí a ver cómo sobrevivo. O sea, una gran incertidumbre, malo, es un maremoto, pero ojo con las certidumbres excesivas, porque una certidumbre excesiva es el efecto talibán, que es un talibán, el que cree que conoce el gran misterio y se lo quiere imponer a los demás. Por lo tanto, yo lo que propongo es lo siguiente, acepto que no sabemos resolver el misterio, entonces lo que tenemos que hacer, en vez de creer ciegamente en algo, que mañana puede ser creer en otra cosa, porque claro, porque va a tener razón uno y no va a tener el otro, ¿no? ¿Por qué no convertir ese misterio en una aventura a vivir y a disfrutar? Esa es la acción de educar empoderando, la formación que he creado. El misterio no resuelvo, puedo sentirlo, sé que tengo una identidad desde el sentir y que es única e intransferible. A partir de ahí, ¿por qué no jugarla? Entonces, convertir la vida en un juego, en una aventura, no significa pasarlo siempre bien. Indiana Jones no lo pasa siempre bien. ¿Pero qué convierte a Indiana Jones en Indiana Jones, amigos? Pues que él cree en sí mismo. Cogerlo así como un arquetipo de Indiana Jones, ¿no? Porque cree en él mismo. Entonces, lo que yo propongo ante la incertidumbre es un crecimiento personal dirigido a creer en ti mismo. Y para eso tienes que admitir que eres un misterio, porque cuidado, si crees en ti mismo a través de creencias ideológicas, espirituales, religiosas, en algún momento tú vas a dudar de esa creencia. Y como el paquete va unido, la creencia en ti mismo va unido a esa creencia, pues se va a derrumbar y vas a tener una incertidumbre maremoto de esa imposible de gestionar, ¿no? Entonces, yo pienso que ese gran misterio, ya que nos une a todos, es sentir ese misterio. Yo cuando siento ese misterio no le tengo miedo. Invito a los oyentes o a los televidentes que sientan ese misterio con una meditación, con las técnicas que quieren, con la contemplación, jugando, mirando a un niño. O sea, eso de que solamente, por ejemplo, solamente la meditación, hombre, no. Tú conectas con tu ser de muchas maneras. Otra vez, la búsqueda de certeza. Quien no medita no puede progresar o quien no hace esto, hombre, no. Tú tienes que buscar esa seguridad interior por el camino que te sea más adecuado para ti y permitirte errar y fallar. Cuando tú conectas con ese misterio, dejas de temerlo y lo conviertes en un juego, a partir de ahí la vida es una aventura. Y cuando tú tienes una incertidumbre, es decir, un obstáculo que no sabes si lo vas a salvar, eres Indiana Jones, y dice, hombre, la gracia está en que no sé si lo voy a salvar. Precisamente ahí está la gracia. Y el disfrute está en no saber si yo voy a vencer este obstáculo. La derrota ante este obstáculo me abre un nuevo juego. No termina el juego. Y si gano, me abre un nuevo juego. Luego, en esencia, nunca pierdo si vivo el misterio de la vida como un juego. Y eso es lo que yo propongo. Abierto a todas las personas que tienen un mínimo de seguridad, es lo que os decía antes. Y yo pienso que los que están viendo este vídeo no les falta un plato de comida si no lo están viendo este vídeo, ¿no? Ni parientes y amigos que les pueden ayudar en momentos difíciles, pero sí viven incertidumbres que no saben cómo gestionar. Claro. Sí, sí. Siguiendo el hilo que tú decías, por poner un ejemplo que vi el otro día en la televisión de Cataluña, en TV3, de un chico que se llama Alex Roca que tiene parálisis cerebral desde creo que los seis meses dijo y por supuesto ya sabéis que las personas que tienen parálisis cerebral pues normalmente tienen unas limitaciones físicas muy grandes pero Alex Roca se dedica a hacer trialdones, a correr, a nadar en el mar y el otro día salía con sus padres en este programa que os digo y era curioso porque una pregunta que le hacía su madre era Alex, tú no sabes ¿no? ¿cuáles son tus límites? Y le decía no mamá y entonces esto me hizo pensar porque relacionado con lo que tú estás diciendo ahora con la sabiduría del niño que tú decías de jugar y también la sabiduría del adulto ¿no? el hecho de poner estructura y de poner ciertos límites me venía la reflexión de es diferente ponerse límites porque en una incertidumbre muchas veces nos ponemos límites y no nos permitimos mostrar nuestro potencial no nos permitimos creer en nosotros porque creemos en las cosas que están alrededor que están fuera como son diferentes creencias no es lo mismo eso poner límites que descubrir los límites Indiana Jones creo que descubre los límites él quiere encontrar una piedra filosofal y se lanza por ella y luego descubre que le persigue una roca que los diferentes límites que puede tener para encontrar eso pero es diferente porque eso es la sabiduría del niño que es lo que tú dices Carlos es jugar es me lanzo a la aventura mira no sé dónde voy a llegar empiezo a caminar por aquí por este camino me voy a encontrar diferentes cosas que a lo mejor me gustan más o menos pero voy a disfrutar del camino y esto es muy importante porque cuántas personas de los que nos están viendo de los que conocemos nosotros mismos nos hemos permitido esa aventura y ese jugar nos hemos permitido ese dar pasos sin saber bien a dónde vamos pero disfrutando cada paso sí, sí bueno me gustaría para equilibrar que hay que has sacado un tema interesante la sabiduría de las edades y gestionar las incertidumbres has abierto un melón que no se me había ocurrido previamente pero es muy interesante ¿no? entonces el vivirlo como una aventura etcétera sería la parte de gestión de la sabiduría del niño ¿no? pero ahora vamos te invito a este reto ¿no? es decir como podríamos añadir otras edades a ver adolescente se me ocurre pues mira el adolescente en su prepotencia cree que lo puede resolver todo eso es un desequilibrio pero llevado al don si hacemos el viaje del desequilibrio al don yo creo que están conectados significa la confianza en ti mismo claro el adolescente desequilibrado resulta que empieza aquello pensando que lo sabe hacer y luego se viene abajo porque no lo sabe hacer ¿no? pero eso es el indicio de que está buscando ¿qué? ¿qué está buscando el adolescente sin darse cuenta? está buscando su seguridad interior como no la encuentra la finge por lo tanto llevado a la sabiduría el creer en que en nosotros mismos en tener en fe en nosotros mismos sería la parte de la sabiduría de la adolescencia la del niño sería vivirlo como una aventura disfrutar el niño en el obstáculo ve un reto y lo disfruta subirse una silla lo que sea ¿no? y el adolescente es creer en ti mismo ya hemos sumado pues dos sabidurías de las edades ya te paso la pelota nos quedan tres edades a ver cómo pueden ayudarnos a gestionar recordamos que la idea es gestionar positivamente nuestros incertidumbres bueno ya que hemos empezado por la del niño la del adolescente y la del adulto sigo por la del anciano y esta diría que esta tal vez es la perspectiva más abierta de todas porque es el don de haber pasado por muchas experiencias para poder todo para poder ver todo desde una distancia tan amplia que te permite darle la importancia justa a todo lo que tiene ¿no? al final es la sabiduría una sabiduría experimental diría porque porque te te permite quitarle quilates a esa incertidumbre me parece yo he sentido como muy cierto lo de saber dar peso a lo que verdaderamente es un problema o no lo has dicho de otra manera pero creo que por ahí va la cosa ¿no? porque la idea de la seguridad es no es sumar experiencias en este caso sino una forma de mirar una perspectiva una forma de mirar y de sentir la vida eso es podríamos decir entonces el viejo si lo pensamos físicamente claro han pasado a las otras edades sin pensarlo físicamente el viejo tendría una visión holística y equilibrada de los problemas ahí es donde ahí pienso que has dado de lleno ¿no? entonces cuando uno tiene incertidumbre a veces lo que sufre es un desequilibrio porque está dando una importancia excesiva a algo se me ocurre un ejemplo las chicas adolescentes que todo el mundo conocerá alguna yo tengo una sobrina pues que es guapísima y se y se operan los labios para tenerlos más gordos por decir algo ¿no? decir pues claro esto es fruto de una incertidumbre mal gestionada ¿no? porque toda la familia decimos es la más guapa de la familia de verdad es que ya quisieran otras ¿no? es que es una cosa absurda entonces ella al no tener confianza en sí misma de alguna forma hace hace esa proyección entonces convierte un problema donde no lo hay genera una incertidumbre donde no hay incertidumbre por lo tanto la visión del anciano apoyándome en lo que has dicho ¿no? sería decir oye de todos estos presuntos problemas ¿cuáles verdaderamente son problemas? claro y cuáles en realidad los he desvirtuado y no son auténticos problemas y ahí estaría la sabiduría del anciano ¿no? del anciano sí, sí y luego se me ocurre la última vamos a por la última hemos dicho que habían no, quedan dos el maduro y el la fetal vale el maduro esa no me la sabía iba a la fetal iba a la fetal bueno entre el adolescente y el viejo ¿no? bueno, el adulto sí, hemos hablado del adulto sí, sí, sí eso, el adulto solo queda la fetal y el adulto no, porque el adulto hemos dicho que tenía la estructura y los límites de una manera como responsable bueno, has pasado muy de depresa por el adulto bueno, pues luego vamos luego vamos ahí luego vamos y matizamos más vamos a ver que parece que la fetal tienes fetal el nombre no es muy fetal pero bueno la etapa gestante en la que estamos dentro del vientre de la madre en la del gestante se me ocurre fíjate tiene seguridad de comida y tiene seguridad de hogar que es lo que hemos dicho antes ¿no? por lo tanto las necesidades básicas las tiene cubiertas muy bueno pero crece en la oscuridad crece en la incertidumbre porque no sabe lo que viene después él está dentro de la barriga con su seguridad y no sabe lo que va a venir después y su crecimiento personal se produce en esa incertidumbre hasta que da la luz y llega al mundo ¿no? pero en ese impasse de crecer dentro de la barriga si llamamos a lo mejor no tendría que ser así pero si ponemos que esa oscuridad representa la incertidumbre de no saber a dónde vas está creciendo su crecimiento personal aunque aunque sea físico también está pasando dentro de la barriga está pasando en esa oscuridad y eso me parece genial que su fe está en creer en el poder de crecer claro el adolescente sería creer en ti mismo y la gestante lo que cree es en el crecimiento en el poder de crecer claro muy bueno esto merecería la pena apuntarlo es un ejemplo de cómo estamos creando algo que no conocíamos esto también es muy de educar empoderando empezamos a hacer sobre un tema empezamos a hacer lecturas creativas y estamos generando un conocimiento que sentimos dentro de nosotros y entonces solo necesitamos una pregunta o algo que nos motive de hecho por eso se complementan tanto educar empoderando como el valor de ser humano porque al final para sentir tu valor aquí en esta tierra y en esta vida necesitas empoderarte necesitas trabajar sacar esos dones de cada parte de ti y las edades son partes de nosotros son dimensiones de nosotros del ser humano claro el valor de ser humano es un poco la formación que estás creando ¿no? podríamos decir la mirada que estoy construyendo y estamos construyendo porque entre nuestras charlas también se construye ah vamos a tener un hijo está bien o sea educar empoderando y el valor de ser humano charlamos y tenemos un hijo es una escenificación de lo que hablamos en el primer encuentro de las perspectivas ¿no? que tenemos perspectivas no nos peleamos tú y yo con las perspectivas sino que intentamos sumarlas y crecer juntos este sería claro imagínate que todos hiciesen lo mismo todo el mundo en el mundo alternativo oye hablemos a un vídeo como este partido por dos es que es perfecto y vamos a tener un hijo y no salimos de aquí hasta que no tengamos un hijo sería fantástico imagínate los políticos ¿no? y aquí hace falta tener un hijo porque no podemos imponer ni la tuya ni la mía vamos a poner un hijo pienso que hoy se está entendiendo mejor lo que es que dos perspectivas pueden tener un hijo que es la esencia de la democracia de corazón lo estamos vivenciando exactamente y simplemente dejándonos ir porque hemos hecho el trabajo previo de nuestras respectivas creaciones ¿no? de ideas y ahora las estamos poniendo en marcha y en conjunto realmente es delicioso ¿no? pero a mí no me gustaría terminar el vídeo sin dar la oportunidad al adulto o sea recordemos al televidente que vamos divagando porque esa es la libertad ¿no? es fantástico pero estábamos en cómo puede ayudar la sabiduría de las edades a gestionar en positivo nuestras incertidumbres ¿no? y nos quedaba matizar un poco más la del adulto ¿no? a ver la teoría del adulto teoría cambiante yo en educar el poder todo es cambiante y ampliable ¿no? pues es el que genera la estructura incluso en las edades físicas la etapa adulta pues mira ya está pagando la hipoteca tiene casa ¿no? es la que genera una estructura ¿no? entonces para gestionar la incertidumbre la seguridad del adulto nos proporcionaría crear estructuras de pensamiento de emociones en las que nos pudiésemos sentir seguros en medio de la tempestad esa sería la labor del adulto claro el televidente dirá ¿y por qué no me das recetas? ¡ah! porque creemos en ti televidente tienes que descubrir tu valor claro el valor de ser humano lo tiene el televidente el de empoderarse lo tiene el televidente entonces claro lo que queremos es dar ideas para que encuentre su propio poder el televidente su propia sabiduría o sea ¿cuándo necesitas más tu propia sabiduría? cuando hay incertidumbre porque fíjate en la situación política venimos en España con la epidemia bueno ¿a quién creo? ¿a este o al otro? en el caso de Madrid ¿a este? ¿a el otro? imagino una persona totalmente los ancianos ahí mirando el televisor claro fíjate una actitud interesante los acérrimos de un partido o de otro su certidumbre está en ser de uno o del otro entonces no harán una lectura crítica de los suyos sino que dirán que tienen razón y el otro es el que se equivoca estamos hablando del ejemplo de Madrid ¿no? que están luchando porque nos pueden escuchar de fuera está el gobierno digamos federal por decirlo en un lenguaje ¿no? de Madrid y el gobierno español entonces son de partidos diferentes y hay problemas con la epidemia se están matando allí ¿no? entonces pensemos ahí se crea una incertidumbre pero fijaos el problema no solo es la incertidumbre es también la incertidumbre excesiva atención a esto entonces el que es del gobierno español del partido del gobierno español en este caso del PSOE y del PP ¿no? se llaman aquí en España el que es del PSOE acérrimos se equivoca el otro es que fíjate es que y el del PP se están equivocando el otro y hablo suave porque hablan más de equivocarse ¿no? peleándose matándose y ahora uno pues que no no ha cedido su fe a ninguno de los dos ¿no? a lo mejor ha votado una vez a uno otra vez al otro o ha votado un tercero ¿no? y el hombre está y se están siendo más desconcertados bueno ¿pero a quién le hago caso? entonces el problema de la incertidumbre va unido al de la excesiva certidumbre fíjate que curioso la dualidad crea bandos en los bandos creen una certidumbre absoluta en lo que creen en su partido en su bando y los que no son de esos dos bandos viven una gran incertidumbre claro pero cuidado con las incertidumbres seguras porque suponte que uno de esos dos bandos se equivoca diametralmente y claro toda esa certidumbre se va a convertir en una pérdida de fe alucinante podríamos decir y va a generar una incertidumbre sobre tu propio clan es decir certidumbre e incertidumbre van unidos cuando tú pierdes la fe en lo que te da certidumbre aparece la incertidumbre el clan puede decepcionarte ojo conceder toda tu certeza todo tu entendimiento a un clan sí y si hablamos de dualidad y metemos una tercera vía la tercera vía para comprender esto serían las perspectivas abiertas exactamente exactamente que esa es la idea ¿no? es decir que o sea hemos hablado de una seguridad interior que eso es un trabajo personal de cada uno ¿no? pero lo podemos complementar con más cosas hacia afuera si yo tengo criterio propio implica creer en mí está ligado entonces no tendré problema en sumar mi perspectiva con la del otro ¿cuándo seré más reacio a sumar mi perspectiva con la del otro? cuando yo le haya cedido mi poder a mi perspectiva mi identidad entonces yo no puedo ceder con el otro en cambio si mi poder está en mí y no en la creencia que estoy usando yo esa creencia la puedo cambiar o sea la seguridad que estamos hablando es la de los hermanos más estos son mis principios si no te gusta tengo otros pero hay que cambiar la segunda parte estos son mis principios y los son independientemente si te gustan o no ahora mi crecimiento personal me dirán cuando estos principios tengo que cambiarlos por otro sería el paso siguiente a los hermanos más podríamos decir ¿no? además esto que estamos diciendo ahora es algo muy lógico y de muy sentido común porque ya vemos todas las luchas y conflictos que hay en nuestra sociedad y precisamente es por eso porque tú te identificas tanto con una creencia cedes tanto tu identidad que si eso se toca de alguna manera parece que te están tocando a ti y entonces ahí te duele genera rabia genera frustración y tienes que defenderlo y entonces entramos en los conflictos y las guerras que se generan no solo en la sociedad también en el día a día con tu jefe con tu jefa con tu pareja con tus hijos con tus hijas al final con todas las dimensiones y todas las partes de nuestro cotidiano por decirlo así claro pero fíjate que la lucha entre las certidumbres generan incertidumbres claro el ejemplo que hemos puesto antes o sea dos certidumbres o sea la fe ciega en dos bandos genera que las personas que sufren las consecuencias de que esos bandos no se entiendan genera una incertidumbre pero porque no se sienten dentro de esos bandos entonces es como que quedas excluido o excluida no solo eso de la saciedad no no porque sufren el que no tomen decisiones en este caso no solamente que no estén en esos bandos y vale ya estaría acostumbrada la persona pues no soy de todo bando porque digan lo que quieran no el caso es que esos dos bandos gobiernen o lo que sean y te crea un problema una incertidumbre que tú no has creado esa incertidumbre pero que tú vas a tener que gestionar esto es muy importante hay incertidumbres que nos vienen dadas por la forma de proceder de otros y que eres tú quien va a tener en lo que gestionar y no merece la pena perder la culpa en echarle la culpa concentrémonos en gestionar las incertidumbres que nos han generado para mí esto es importante para darle un punto un punto de cierre a esto Carlos es que gran parte de las cosas que nos vienen en la vida seguramente no vienen porque las hayamos elegido tú ahora hablabas de la política pero si hablamos del virus o hablamos de diferentes catástrofes naturales o hablamos de enfermedades diferentes si no tienes la conciencia de que tú te creas esa enfermedad o lo que sea la creencia hay muchas cosas en la vida que nos toca gestionarlas y que realmente nosotros al menos de manera consciente no hemos elegido es que es la gran mayoría efectivamente sí, sí, sí es cierto hay que también examinar para qué hemos sido educados hemos sido educados para acompañar en el padecimiento de incertidumbre a otros pero no hemos sido educados para ayudar al otro a gestionar su incertidumbre toda la inteligencia emocional la incertidumbre crea emociones negativas la incertidumbre negativa crea emociones negativas podríamos decir porque claro la incertidumbre positiva ¿por qué queremos positivizar la incertidumbre? porque la incertidumbre positiva es la que posibilita el cambio claro si yo ya sé el resultado de una cosa y no aventurar ni nada o sea muy importante la incertidumbre no lo hemos dicho pero es muy importante la incertidumbre positiva va ligada a la libertad no hay libertad sin incertidumbre si yo sé el resultado de algo no hay libertad eso sería cuando dice por ejemplo lo que preguntaban a un maestro de la India ¿qué es lo que existe? ¿el libro el libro de albedrío o el destino? y él se empezó a reír a partir de risa ¿no? pero son dos caras y una misma moneda es que necesitan las dos es decir en nuestra vida hay algo pronosticado es obvio porque hemos nacido en una cultura en una lengua en una familia es obvio que hay como unos puntos inalterables probablemente por los que tenemos que pasar ¿no? y o sea es lo que llama la vida veo como unos puntos inalterables que están diseñados y que en principio no conocemos pero cuando ocurres dices ostras ahora tiene sentido se ha muerto se ha muerto un hijo oye es que tenía que pasar por aquí el que se ha muerto un hijo y la ha convertido en un crecimiento personal sabe que eso era un punto inevitable en su vida estaba diseñado luego luego hay un diseño en la vida pero dentro de ese diseño hay también una libertad no hay libertad sin diseño por lo tanto no hay libertad si todo es certidumbre sería negar la libertad libertad e incertidumbre van unidos si se desequilibra la incertidumbre es muy grande ya no piensas en la libertad si la certidumbre es la certidumbre de un talibán tú has perdido tu libertad un talibán no tiene libertad o sea ojo el exceso de certidumbre acaba con la libertad el exceso de incertidumbre también porque claro no puedes crear natis que refugiarte de las bombas esos dos polos es muy importante tener en cuenta las palabras no caminan solas las palabras caminan unidas incertidumbre y libertad están unidas son dos caras de una misma moneda muy bien pues nada Carlos que la incertidumbre no sea propicia y nos ayude a crecer que a todos nuestros seguidores si es que los tenemos es una incertidumbre que no queremos controlar que no queremos controlar pero que bueno cierta certeza sobre esto sería bien pero la incertidumbre no saber a cuántos vamos a llegar a quienes les va a servir todo esto nos permite la libertad de seguir probando cosas en nuestras perspectivas abiertas así que deseo a todos los televidentes pues felices encuentros con sus incertidumbres que sean encuentros que les hagan crecer y encuentros en los que ganen libertad muchas gracias por escucharnos hasta la próxima hasta la próxima gracias Gracias por ver el video.